En la serie de televisión de Juego de Tronos, fuimos testigos de cómo el personaje de Daenerys Targaryen sufre una transformación radical, pasando de ser una adolescente tímida e insegura a una joven maniática, asesina y pirómana, la cual se encuentra sedienta de venganza. Pero en los libros, la historia de Daenerys es mucho más compleja y mística. Ciertos sucesos de su travesía nos hacen pensar que podría no parecerse en absoluto a su contraparte televisivo. Además, su historia en los libros está llena de misterios y profecías, que nos dan pistas de cuál podría ser el final de la historia aún no terminada de George Martin. En los libros se nos presenta a Daenerys como una joven en sus primeros años de adolescencia. Se dice que Daenerys posee la clásica apariencia valyria. Sus ojos son de un tono violeta intenso, la piel pálida como la luna, y su cabellera un manto largo y ondulante de oro plateado y brillante. Daenerys tiene una figura delgada y esbelta. Se dice que su rostro evoca el de la reina Nerys Targaryen, aunque Daenerys se distingue por ser más alta y más fuerte. Siempre se le describe como una mujer justa y hermosa, sin importar la situación, con una belleza que traspasa los límites de lo común y se adentra en lo extraordinario, un rostro inolvidable que deja huella en cada mirada que atrae. Pero Daenerys no solo es belleza física, ya que es bien sabido que además de la lengua común, Daenerys domina el bastardo valyrio de las ciudades libres, y por supuesto, también domina el alto valyrio. Más adelante en la historia, Daenerys aprende rápidamente el idioma dothraki y también la lengua giscari. Daenerys vivió una infancia marcada por el temor y el abuso físico y psicológico de su hermano Viserys, lo que provocó que todos a su alrededor la considerasen una chica asustadice y paranoica. Sin embargo, en Canción de Hielo y Fuego, Daenerys muestra un notable aumento de confianza y sus seguidores la ven con gran respeto y amor. Yorah Mormont y Barristan Selmy la comparan con su fallecido hermano, el príncipe Rhaegar, quien era valiente, honorable y noble, y aún es recordado con cariño en los Siete Reinos. Daenerys fue criada en el exilio, por lo que nunca permaneció mucho tiempo en un solo lugar y nunca conoció verdaderamente un hogar. Desde pequeña le ha gustado tomar baños ardientes como lava, en los cuales parece no sentir el más mínimo disgusto al sumergirse. En cuanto a religión, aunque está familiarizada con la fe de los Siete y cree en la existencia de los dioses, no parece seguir ninguna fe con devoción real. Sabemos que Daenerys es la hija menor del rey Eris Targaryen II de su nombre y su hermana esposa, la reina Rhaela. Daenerys fue concebida durante el último mes de la rebelión de Robert, la guerra que puso fin al reinado de la casa Targaryen sobre los Siete Reinos. Poco después, su madre fue enviada con el joven príncipe Viserys a la ancestral fortaleza familiar de Rocadragón, para escapar del ejército rebelde que se dirigía hacia Desembarco del Rey. Daenerys nació nueve meses después de que su madre huyera de Desembarco del Rey, mientras una gran tormenta azotaba a Rocadragón, hundiendo lo que quedaba de la flota Targaryen. Por esta razón, se le conoce como Daenerys, nacida de la tormenta. Su madre murió en el parto, pero no sin antes darle un nombre a su hija. La guerra había sido perdida poco después de que Rhaela huyera de la ciudad, tras lo cual Robert Baratheon reclamaría el trono de hierro. Con el rey Eris, su hijo mayor Rhaegar y los pequeños hijos de Rhaegar, Rhaenys y Aegon muertos, Daenerys y su hermano mayor Viserys eran los únicos herederos Targaryen conocidos con vida. Como Viserys había sido coronado rey en Rocadragón por su madre antes de su muerte, Daenerys recibió el título de princesa de Rocadragón como la única heredera de Viserys. El hermano de Robert, Stannis, había construido una nueva flota para los Baratheon y planeaba asaltar Rocadragón. Con la flota Targaryen destruida por la tormenta durante la cual Daenerys había nacido, la guarnición de hombres de Rocadragón planeaba vender a los niños Targaryen a Robert. Sin embargo, antes de que pudieran llevar a cabo este plan, Ser Willem Darry y otros varios leales retuvieron a los niños y los llevaron al exilio, navegando hasta la ciudad libre de Braavos. Allí vivieron durante años en una casa con una puerta roja, donde Daenerys tenía su propia habitación y un limonero bajo su ventana. Ser Willem era viejo y enfermizo, pero Daenerys recuerda que siempre la trataba con amabilidad. Cuando Daenerys tenía 5 años, Willem enfermó y se fue consumiendo poco a poco. Después de su muerte, los sirvientes que él había contratado robaron todo lo que pudieron y los jóvenes Targaryen fueron expulsados de la casa algún tiempo después. Este hecho se convirtió en el primer trauma de Daenerys, pues fue traicionada y enviada a la calle con tan solo 5 años de edad. Viserys y Daenerys abandonaron Braavos y vagaron por las ciudades libres durante años. Visitaron casi todas las ciudades libres, incluyendo Myr, Tyrosh, Kohhor, Volantis y Lys, y volvieron a Braavos al menos una vez. Al principio, fueron recibidos por magisteres, arcontes y príncipes mercaderes, pero con el tiempo, el interés en los últimos Targaryen disminuyó. Daenerys y Viserys tuvieron que vender sus últimos tesoros e incluso la corona de su madre. La venta de la corona de su madre extinguió la última chispa de alegría en Viserys, dejando únicamente una ira incontrolable. Daenerys recuerda cómo Viserys una vez sobornó a la compañía dorada, esperando que apoyaran su causa, pero sin éxito. Considerándose el legítimo gobernante, Viserys se volvió amargo y obsesionado con el derecho de nacimiento que le había sido negado. Daenerys fue a menudo el blanco de sus frustraciones, nunca le perdonó la muerte de su madre durante el parto y frecuentemente le advertía que no despertara al dragón. Una vez cuando Daenerys y Viserys viajaban en barco a Braavos, Daenerys le expresó a su hermano lo maravilloso que sería ser marinero. Un enfurecido Viserys le retorció el cabello hasta hacerla llorar. Como Viserys le había dicho a menudo que su línea debía mantenerse pura, Daenerys creció siempre creyendo que se casaría con Viserys cuando llegaran a la edad adecuada. A pesar de que la creciente amargura de Viserys complicó su relación, Daenerys también guarda recuerdos entrañables de su hermano, de tiempos en los que no estaba tan enojado. Por ejemplo, le permitía meterse en su cama y le contaba historias sobre los Siete Reinos, sobre su familia y su historia, sus dragones y la rebelión de Robert. Casi todo lo que Daenerys sabía de Westeros lo aprendió de Viserys, haciéndola sentir como si conociera el lugar sin haber estado allí nunca. Viserys estaba decidido a recuperar el trono de su padre y prometió a Daenerys mil veces que la llevaría de vuelta a Westeros y que sus vidas mejorarían mucho una vez que lo hiciera. En el año 297 después de la conquista, Viserys y Daenerys fueron acogidos por el magister Illyrio Mopatis en la ciudad libre de Pentos, quien ofreció su ayuda para reclamar el trono de hierro para Viserys. Al inicio de juego de tronos, Daenerys y Viserys llevan alrededor de medio año viviendo con Illyrio, cuando éste organiza un matrimonio entre un poderoso caldothraki llamado Drogo y la pequeña Daenerys, de tan solo 13 años de edad, a cambio de la promesa de un ejército para que Viserys pueda conquistar el trono de hierro. Aunque Daenerys no desea el matrimonio, es obligada por Viserys. Daenerys y Drogo se casan fuera de las murallas de Pentos. En su boda, Daenerys recibe múltiples regalos de novia, incluyendo tres huevos de dragón petrificados de parte del magister Illyrio Mopatis. Durante el festejo, Daenerys se siente asustada por la cultura aparentemente bárbara de los dothraki y no tiene forma alguna de comunicarse con Drogo, ya que no habla en el mismo idioma. Una vez terminada la ceremonia de la boda, Drogo lleva a Daenerys lejos del calazar para consumar su matrimonio. Daenerys está aterrada, pero Drogo demuestra ser sorprendentemente tierno y considerado. Le hace saber a Daenerys que entiende una palabra en su idioma, el no, y la toca de manera gentil y gradual. Solo después de que ella le da su consentimiento, tienen relaciones. Esta es una gran diferencia entre la historia de la serie de televisión y los libros, pues Daenerys en realidad nunca fue violentada por Drogo, lo que hace más entendible que después surja un amor genuino. El día después de la boda, el calazar abandona Penthos. Aunque está acompañada tanto por Viserys como por el caballero exiliado Ser Jorah Mormont, quien ha jurado su espada a Viserys, Daenerys se siente sola. Todo su cuerpo le duele por pasar los días enteros montando a caballo y sus noches con Drogo. La noche en que Daenerys decide que ya no puede seguir más, sueña con un dragón negro. Las llamas del dragón la purifican y la hacen sentir fuerte, renovada y feroz. Desde esa noche en adelante, la vida entre los Dothraki comienza a resultarle más fácil. Comienza a disfrutar su entorno y se siente más segura. También se atreve por primera vez a enfrentarse a Viserys cuando éste la ataca en un arranque de ira. Después de apartar a su hermano, Daenerys se da cuenta del lamentable estado mental de Viserys y concluye que éste sería un rey terrible. Cuando discute esto con Jorah Mormont, se sorprende al descubrir lo mal que piensa Jorah de Viserys. Cierto tiempo después, cuando Drogo llega a su tienda una noche para tomar su placer, Daenerys lo guía afuera, ya que los Dothraki creen que todo lo importante debe hacerse bajo el cielo despejado. Daenerys toma la iniciativa con Drogo, y su recién descubierta confianza y fuerza marcan el inicio de una verdadera relación amorosa entre los dos. Tiempo después, el Kalasar viaja a Baes Dothraki. En el camino, pasan por Goyan Droe, Norbos, Kohhor, Baes Kadok y el sur de Sarnor. Al final del mar Dothraki, en su decimocuarto cumpleaños, Daenerys revela que está embarazada. Para este entonces, el Kalasar ha llegado a Baes Dothrak. En Poniente, el rey Robert Baratheon se ha enterado del matrimonio de Daenerys con Drogo, gracias a Jorah Mormont, quien trabaja como espía para Lord Varys, el maestro de susurros de Robert. Ned Stark, la actual mano del rey, protesta contra la idea de matar a Daenerys, a quien llama a una niña inocente e inofensiva. Pero Robert teme que Daenerys pronto empezará a engendrar más crías del dragón, y que Viserys cruzará el mar angosto con una horda Dothraki. Ned convence a Robert que es poco probable que los Dothraki crucen el mar angosto, y que podrán derrotarlos fácilmente si lo hacen. El asunto queda resuelto momentáneamente, pero se vuelve a plantear cuando llega un informe de Jorah a desembarco del rey, informando al pequeño consejo de que Daenerys está embarazada. Nuevamente, Robert quiere que Viserys, Daenerys y su hijo, sean asesinados. Y mientras Ned y Sir Varys Tan Selmy protestan, el resto del consejo está de acuerdo con Robert. Al final, se decide que Varys discretamente hará saber a que quien quiera que mate a Daenerys y su hijo, y Viserys, será recompensado con un señorío. En Váez Dothraki, Daenerys es presentada a las Doge Kaleen, y participa en una ceremonia para su hijo aún no nacido, donde come el corazón crudo de un semental. Las Doge Kaleen predicen que Daenerys tendrá un hijo, quien será el semental que montará el mundo, un líder largamente profetizado, destinado a unir a los Dothraki en un solo Kallazar, y conquistar a todo el mundo. Daenerys elige el nombre de Rhaegor para su hijo, en honor a su hermano mayor, Rhaegor. Después de la ceremonia, hay un banquete, donde Mormont le cuenta a Daenerys que Viserys planeaba robar y vender sus huevos de dragón, algo que él pudo prevenir. Un ebrio Viserys llega tarde al banquete, cada vez más impaciente porque Drogo le dé su ejército y su corona. Viserys aparece portando una espada, algo que está prohibido en Váez Dothraki. Amenaza tanto a Daenerys como a su hijo por nacer. Daenerys traduce para Drogo las amenazas de Viserys, quien le dice que con gusto le dará su corona dorada a Viserys. Mientras sus jinetes de sangre se apoderan de Viserys, Drogo derrite las medallas de oro de su cinturón y vierte el oro fundido sobre la cabeza de Viserys, otorgándole su ansiada corona dorada. Daenerys observa con calma mientras Viserys le suplica piedad, solo para terminar muriendo entre gritos de dolor. Ahora como la última Targaryen, Daenerys cree que el trono de su familia debe ser conquistado para su hijo por nacer, y trata de persuadir a Drogo para invadir los siete reinos. Sin embargo, Drogo no muestra interés en hacerlo, pero esto cambia drásticamente cuando días después, Daenerys es rescatada por Jorah Mormont de beber vino envenenado en el mercado occidental de Viserys Dothraki. Descubren que el rey Robert Baratheon ha prometido un señorío y tierras a quien mate a Viserys, Daenerys y su hijo. Curioso, Drogo jura conquistar los siete reinos para su hijo. Drogo lidera su calazar hacia el sur, planeando capturar prisioneros para vender en las ciudades de la bahía de esclavos a cambio de barcos. Durante su marcha, se encuentra con la aldea de Lazarine, que está siendo atacada por el calazar de Khal Ogo. Los dos calazares luchan en una sangrienta batalla y Drogo sale victorioso. Aunque la mayoría de los jinetes de Ogo han huido, Jorah Mormont estima que hay al menos 10 mil prisioneros. Por su parte, Daenerys se siente disgustada y perturbada al ver a los Dothraki violando mujeres, y finalmente ordena que cada violación pare, reclamando a las mujeres como sus propias esclavas para protegerlas. Aunque esto enfada a los jinetes de Drogo, Daenerys se niega a devolverlas. Drogo está complacido por la audacia de Daenerys y le permite mantener a sus esclavas. Al contrario de la serie de televisión, es en esta batalla donde Drogo resulta herido, y no debido a uno de sus jinetes. Cuando Daenerys insiste en que se atiendan las heridas de Drogo inmediatamente, una sacerdotisa Lazarine, Mirri Mas Dur, ofrece su servicio. Los jinetes de sangre de Drogo aclaman que Mirri es en realidad una Meiji, término usado para aquellas mujeres que practican la hechicería de sangre. Aún así, y bajo las sugerencias de Daenerys, Drogo accede a acompañar a Mirri dentro del templo, donde sus heridas son atendidas. Los ungüentos de Mirri pican y queman a Drogo, y finalmente Drogo decide arrancarse los vendajes y reemplazarlos con un simple emplasto de barro. Sin embargo, con el paso de los días, su herida continúa supurando, y él se debilita cada vez más, hasta el punto de que cae de su caballo. Daenerys sabe el peligro que esto representa, ya que un Kal que no puede montar, no puede gobernar, según las tradiciones de Othraki. Daenerys ordena a los jinetes de sangre de Drogo que monten el campamento, y que finjan que el comando provino del mismo Drogo. Daenerys lleva a Drogo a su tienda, y le estresa la idea de que los rumores sobre la caída de Drogo ya se están extendiendo por el campamento completo. Dentro de su tienda, Daenerys ruega a Ser Yorah que ayude a Drogo. Yorah quita el emplasto de barro de la herida de Drogo, solo para concluir que Drogo está más muerto que vivo. Yorah le aconseja a Daenerys huir de los Dothraki, ya que una lucha de poder entre los Kos seguirá la muerte de Drogo, y el vencedor muy probablemente matará a Rhaegle, mientras que a Daenerys se le obligará a unirse a las Dosh Kaleen. Daenerys se niega a dejar a Drogo solo, y pide a Mirri que cure a Drogo usando la magia de sangre. Mirri le advierte que algunos afirman que la muerte sería más limpia, y que solo la muerte puede pagar por la vida, aunque asegura a Daenerys que su vida no es el pago. Como parte del ritual, Drogo es colocado en un baño, y su caballo es sacrificado para que su sangre se mezcle con el agua de la bañera. Mientras Mirri canta sus conjuros, estalla la batalla entre los jinetes de sangre de Drogo y el cast de Daenerys. Por otro lado, Rhaegle comienza a patear salvajemente dentro de Daenerys, y ella entra en trabajo de parto mientras los hombres mueren a su alrededor en una caótica y ensangrentada batalla. Las parteras se niegan a atender a Daenerys, pues no saben a qué lado ayudar, pero lo que sugieren es que Mirri atiende el parto de Daenerys. Daenerys despierta días después, tras varios sueños febriles, con uno de sus huevos de dragón en sus brazos, tal como lo había solicitado durante uno de sus breves momentos de lucidez. Daenerys descubre que Rhaegle nació muerto y deforme, y según Mirri, había estado muerto durante meses, a pesar de que Daenerys lo había sentido fuerte y vivo poco antes de que comenzara su trabajo de parto. Mirri revela que la muerte de Rhaegle fue el verdadero precio de la magia de sangre. El calazar de Drogo se ha ido, dividido en dos nuevos calazares, pertenecientes a Kal Pono y Kal Yago, y aunque Drogo sigue vivo, está en estado vegetal. Daenerys exige saber cuándo Drogo volverá a ser como antes, y Mirri responde, cuando el sol salga por el oeste y se ponga por el este, cuando los mares se sequen y las montañas soplen en el viento como las hojas, cuando tu vientre se agite de nuevo y des a luz a un niño vivo, entonces él regresará, y no antes. Ella revela que fue un error por parte del calazar de Drogo quemar su templo, y que la muerte de Rhaegle significa que el semental que montará el mundo ahora no podrá quemar ciudades ni aplastar naciones en polvo. Daenerys, furiosa, ordena el arresto de Mirri, y posteriormente intenta obtener una respuesta de Drogo, complaciéndolo y hablándole, pero se da cuenta de que realmente ya no está. Yorah le dice que Drogo respira y come si se le provee, pero aparte de eso, no tiene voluntad propia. Como un último recurso, Daenerys baña a Drogo, mientras le cuenta sus historias y el cómo hicieron a Rhaegle bajo la luna. Pero nada parece estimular a Drogo, quien realmente se ha ido. Daenerys toma una almohada, y en un acto de piedad para quien fuera el cal más fuerte de todos, asfixia a Drogo. Acto seguido, le ordena a los Dothraki restantes el construir una pira funeraria. Ella se autoproclama reina, y declara que ahora ellos son su calazar. Libera a los esclavos, nombra a Yorah como caballero de su guardia de la reina, y a Yogo, Rakaro y Ago como sus cos. Daenerys coloca sus tres huevos de dragón en la pira funeraria de Drogo. También hace que aten a Mirri a la pira, afirmando que solo la muerte puede pagar por la vida. La pira de Drogo se enciende cuando se ve la primera estrella, un cometa de fuego rojo en el cielo. Una vez que toda la pira está en llamas, Daenerys camina hacia el fuego. A la mañana siguiente, cuando las llamas se han apagado y el suelo se ha enfriado, su nuevo calazar la encuentra entre las cenizas, desnuda pero ilesa, sosteniendo tres dragones recién nacidos. Los primeros dragones vivos desde el año 153 después de la conquista. Todos se arrodillan y le juran lealtad a Daenerys, más leales a ella de lo que jamás habían sido con Drogo. En Choque de Reyes, sabemos que Daenerys nombra a los tres dragones como Viserion en honor a su hermano Viserys, Rhaegal en honor a su hermano Rhaegar y Drogon en honor a Drogo. Daenerys había decidido seguir el cometa rojo, aunque los Dothraki están convencidos de que es un mal presagio. Daenerys cree que es un heraldo de su venida, que señala la dirección en la que debe viajar. Sin embargo, es consciente de que la dirección del cometa era la única dirección en la que podrían haber ido. Al norte había demasiados calazares, al sur los lazarín y al oeste el calazar de Pono, todos hostiles hacia ellos. Ella conduce a su pueblo hacia el este, a través del desierto rojo. Eventualmente llegan a una ciudad abandonada, a la que Daenerys bautiza como Baes Toloro. Mientras su calazar se recupera del terrible viaje a través del desierto, Daenerys envía a sus jinetes de sangre a explorar en todas direcciones. Ago y Rakaro regresan sin noticias esperanzadoras, y Daenerys comienza a fortificar Baes Toloro en caso de que sus enemigos se acerquen. Después de mucho tiempo, Yogo regresa acompañado de tres ciudadanos de la ciudad de Card, el comerciante Xaro Xoan Daxos, el hechicero Piaf Bri y la encantadora de sombras, Huayte, de Asshai. Ellos escoltan a Daenerys y su calazar a Card, donde Xaro les invita a quedarse en su palacio. Daenerys se entera de la muerte del rey Robert Baratheon y de los problemas que esto ha ocasionado en los Siete Reinos de Poniente. Durante su estadía en Card, Daenerys visita a los nobles de la ciudad, con la esperanza de convencerlos para que la ayuden en su conquista de los Siete Reinos. Sin embargo, es rechazada. En su camino de regreso al Palacio de Xaro, Daenerys se encuentra con Huayte, quien anima a Daenerys a viajar a Asshai, para obtener las respuestas que busca sobre ella y sus dragones, aclarando que, si se queda más tiempo en Card, no podrá salir jamás de la ciudad. Huayte es ahuyentada por Yogo, marchándose y dejando pensativa a Daenerys. Al llegar al Palacio de Xaro, este le propone matrimonio a Daenerys, lo que ella encuentra muy divertido, ya que ha encontrado a Xaro completamente desinteresado en los encantos de las mujeres. Yora le advierte a Daenerys que según las costumbres matrimoniales de Card, Xaro estaría en su derecho de pedirle un dragón a Daenerys si se casan, y Daenerys no podría legalmente negárselo. Sin saber a quién más recurrir en busca de ayuda para cruzar el mar estrecho, Daenerys decide acudir al Templo de los Hechiceros. Una vez de pie frente a la Casa de los Eternos, Seljora, Yogo y Ago le aconsejan que no debería entrar, pero Daenerys omite sus comentarios y da un paso adelante, donde Piat Pri ya la espera con ansias. El hechicero comenta que a partir de ese punto, Daenerys debe entrar al Templo sola, y solo así podrá continuar. Piat Pri le dice que dentro del Templo solo debe tomar el camino hacia la derecha, y solo deberá subir escaleras, sin desviarse de esa ruta. Piat Pri también le advierte a Daenerys que durante su caminata, ella tendrá algunas visiones, visiones de su pasado, su futuro, y algunos días que jamás existieron. Pero sobre todo, el hechicero le advierte que no haga caso de los llamados que hagan las personas de los cuartos adyacentes, pues podrían hacer que pierda el camino y le eviten llegar al cuarto donde tendrá una audiencia con los hechiceros de Card. Para comenzar, Daenerys debe beber un rebaje llamado la Sombra de la Tarde, el cual es usado por los hechiceros para abrir la mente y permitirles ver la verdad más allá de lo visible a simple vista. Se desconoce el detalle de los efectos de la Sombra de la Tarde, pero se sabe que los hechiceros han abusado de su uso por miles de años, haciendo que no solo sus labios se tornen de un color azul, sino cambiando por completo el color de su piel. Una vez dentro del templo, Daenerys tiene varias visiones extrañas, y sabe que se encuentra bajo los efectos de una oscura hechicería. Aún así, se siente protegida por Drogon, quien la acompaña de cerca. Su primera visión es sobre una mujer desnuda, quien se encuentra en el piso y es violentada por cuatro hombres con cabeza de rata. En su segunda visión, Daenerys se encuentra en una gran habitación, donde una gran cantidad de cuerpos mutilados se encuentran acomodados como si de un festín se tratara. Estos cuerpos tienen tazas y tenedores en sus manos. Al final de la habitación, se encuentra un trono, en el cual está sentado un hombre con cabeza de lobo y una corona de hierro. En su mano sujeta firmemente una pata de cordero, como si se tratase de un cetro. En la visión número 3, Daenerys puede ver a Ser Willem Darry, su más antiguo protector, llevándola de la mano hacia la casa con la puerta roja de Braavos. En la visión número 4, un hombre viejo con un largo cabello plateado se sienta en un trono de grandes espinas y calaveras de dragón a su espalda. El hombre está gritando la frase, dejadlo ser rey de las cenizas. En la visión número 5, Daenerys se encuentra con un hombre muy parecido a su hermano Viserys, pero de mayor estatura y de ojos más oscuros. El hombre se encuentra hablando con una mujer a quien le dice, Aegon, que mejor nombre para un futuro rey. Él es el príncipe que fue prometido y suya es la canción de hielo y fuego. Debe haber uno más, pues el dragón tiene tres cabezas. El hombre levanta un arpa y se pone a tocar una melodía. En la visión número 6, Piat Pri le dice a Daenerys que su visita ha terminado y que debe seguirlo al jardín. En la visión número 7, Daenerys se encuentra en un gran salón con varias personas que ocultan sus rostros en pesadas gabardinas. Estas personas aclaman ser los eternos de Karp, quienes le dicen que han enviado el cometa rojo para guiarla hasta Karp y que desean enseñarle el idioma secreto de la raza del dragón. Finalmente, Daenerys despierta de sus visiones y se encuentra en una cámara con varias figuras oscuras postradas alrededor. Arriba de estas sombras, flota en el aire un corazón humano, azul y oscuro. Aparentemente, estos corazones flotantes son los verdaderos eternos de Karp. Daenerys empieza a escuchar las voces de los eternos en su cabeza, diciendo lo siguiente, lo sabemos, la forma de las sombras, mañanas aún no hechas, bebe de la copa de hielo, bebe de la copa de fuego, madre de dragones, hija de tres, tres cabezas tiene el dragón, tres fuegos debes encender, uno por la vida, uno por la muerte y uno por el amor, tres monturas debes montar, una hacia tu cama, una hacia el miedo y una hacia el amor, tres traiciones debes conocer, una por sangre, una por oro y una por amor, hija de la muerte, asesina de mentiras, hija del fuego. Daenerys vuelve a tener un flashback de visiones, las cuales empiezan a tornarse en una pesadilla con los eternos devorándola a mordidas. Es en ese momento donde Drogon incinera a uno de los corazones flotantes, permitiendo que las visiones paren y que Daenerys pueda escapar, pero dejando el palacio de polvo en llamas. La destrucción del palacio de polvo hace que los habitantes de Karp se vuelvan en contra de Daenerys. Saro advierte a Daenerys que Piat Pri está reuniendo hechiceros en su contra, y después de que ella se niega una vez más a casarse con él, sugiere que debería abandonar Karp. Ofrece darle barcos a cambio de un dragón, y cuando Daenerys vuelve a negarse, insiste en que abandone su palacio. Daenerys visita los muelles de Karp en busca de un barco para ella, su calazar y sus dragones, pero se le rechaza con frecuencia. Yorah le advierte que están siendo seguidos por dos desconocidos. Momentos después, un vagabundo le entrega una caja con una mantícora dentro, con el propósito de matar a Daenerys. Uno de los desconocidos aparta la mantícora antes de que pueda picarla. Los dos desconocidos, Belguas y Arstan Barba Blanca, informan a Daenerys que habían sido enviados a Karp por el magister Illyrio Mopatis, con tres barcos para escoltar a Daenerys y su comitiva de vuelta a Pentos. Daenerys renombra a estos barcos como Vhagar, Meraxes y Valerion, en honor a los dragones de Aegon I Targaryen y sus esposas hermanas, Rhaenys y Visenia. Después de esto, zarpan hacia Pentos. En su camino a Pentos, Ser Jorah Mormont convence a Daenerys para cambiar rumbo hacia Astapor, una de las ciudades esclavistas de la Bahía de los Esclavos. Desconfiando de los motivos de Illyrio, Jorah cree que sería prudente comprar Inmaculados antes de viajar a ver a Illyrio, para que Daenerys tenga un ejército leal a ella. Durante el viaje, Jorah toma de la cintura Daenerys y la besa, declarando su amor hacia ella, sugiriendo que él podría ser una de las tres cabezas de dragón, como uno de sus dos maridos, según sugiere una de las visiones de Daenerys durante su estadía en el Templo de los Eternos. Daenerys, confundida, aparta a Jorah y simplemente le dice que nunca debió haber hecho eso. Una vez en Astapor, Daenerys visita la Plaza del Orgullo, donde conoce a Krasnys Mo'Naclos, el vulgar dueño de los Inmaculados en Astapor. Krasnys le informa acerca de las habilidades de los Inmaculados y por qué estos guerreros eunucos son los mejores mercenarios que podría adquirir. Durante toda su plática, Daenerys finge no entender el Alto Valyrio, por lo que la esclava personal de Krasnys, Missandei, traduce sus groserías en frases respetuosas. Aunque Arstan Barbablanca aconseja no utilizar esclavos, Daenerys informa a los buenos maestros de Astapor que desea comprar todos los 8,600 Inmaculados, así como también los 5,000 chicos que aún están en entrenamiento, a cambio de todos sus bienes, barcos y Drogon, su dragón más grande. Los esclavistas aceptan y le regalan a Missandei como un presente por la gran compra. De camino de regreso al barco, Daenerys libera a Missandei y le da la opción de abandonar su servicio, revelando su habilidad para entender y hablar el Alto Valyrio. Missandei decide quedarse con Daenerys. Esa noche, aparentemente en un sueño, la sacerdotisa Roja Kuaita visita de nuevo a Daenerys, instándola una vez más a ir a Asshai, repitiendo una y otra vez las siguientes palabras. Para ir al norte, primero debes ir al sur. Para ir al oeste, primero debes ir al este. Para ir hacia adelante, primero debes ir hacia atrás. Y para tocar la luz, primero debes pasar por la oscuridad. Daenerys, quien piensa que ha sido un sueño, no presta gran atención de momento. Al día siguiente, Daenerys vuelve a la Plaza del Orgullo, para completar la compra de los Inmaculados, y Krasnys le entrega el látigo con el que comanda la Armada de Inmaculados. Tras asumir el mando de los soldados, Daenerys traiciona a los buenos maestros, ordenando a Drogon atacar a los esclavistas, y ordenando a los Inmaculados conquistar la ciudad. Daenerys libera a todos los esclavos, y deja un consejo para gobernar la ciudad. También libera a sus Inmaculados, y la mayoría, pero no todos, decide servirle como hombres libres. Con su nuevo ejército, Daenerys marcha hacia Junkai. Consciente del saqueo de Astapor, Junkai contrata a dos compañías de mercenarios, los Cuervos Tormentosos y los Segundos Hijos, para fortalecer su propio ejército de esclavos, de 4.000 fuertes. Daenerys se reúne con un enviado de Junkai, así como con los capitanes de las compañías de mercenarios, aunque dos de los capitanes de los Cuervos Tormentosos se niegan rápidamente a colaborar con Daenerys. El tercero, Dario Naharis, es más cortés. Mero, el capitán de los Segundos Hijos, se comporta de manera extremadamente grosera en presencia de Daenerys. Ella ofrece pagar más que Junkai, y le regala suficiente vino para él y sus mercenarios, cuando éste promete considerar su oferta. El enviado de Junkai, Grasdan Mo Eras, es el último en llegar. Le ofrece a Daenerys oro, pero ella se niega e informa a Junkai que tienen tres días para liberar a sus esclavos. Si no lo hacen, saqueará la ciudad. Una vez que el enviado de Junkai se ha marchado, Daenerys revela que planea atacar la ciudad esa misma noche, mientras los Cuervos Tormentosos aún discuten sobre su oferta. Los segundos hijos están ebrios con el vino que les regaló, y los Junkai creen que todavía les quedan dos días más. Poco antes de que comience el ataque, Darion a Haris entra en el campamento Targaryen. Le presenta a Daenerys las cabezas de Pren, Na, Gess y Salor, sus compañeros capitanes, y compromete a los Cuervos Tormentosos a su servicio. Mientras su ejército ataca a Junkai, Daenerys permanece en el campamento, y discute acerca de su hermano Rhaegar con Arstan. Arstan le comenta que Rhaegar siempre estaba melancólico, que vivía sus días con una tristeza sutil y cautelosa, y como no habría de hacerlo, y su llegada a este mundo fue en medio del caos y la muerte, en la tragedia de Somerhal. Durante esa misma noche, los soldados de Daenerys ganan la batalla. Aunque el comandante de los segundos hijos, Mero, ha escapado, otros miles son tomados como prisioneros, y Daenerys acepta que cualquier esclavo o mercenario que jure lealtad a Daenerys debe ser perdonado. Daenerys marcha las últimas leguas hasta Junkai, y espera hasta la mañana del tercer día, cuando las puertas de la ciudad se abren y los esclavos de Junkai emergen, aclamándola como Misa, que significa madre en la lengua al Ghiscari. Después de su segunda victoria, y ahora con un ejército mucho más grande y fuerte, Daenerys marcha hacia el norte, hacia Merin. En preparación para su llegada, los merinenses se retiran tras las murallas de su ciudad después de saquear sus tierras. Además, han clavado a 163 niños esclavos en los postes colocados en el camino costero entre Junkai y Merin. Daenerys acampa con su ejército, que ahora cuenta con más de 80 mil hombres, aunque solo menos de 20 mil son guerreros, fuera de las murallas de Merin. Belguas lucha contra Osnak Sob Bal, el héroe de Merin, y lo mata fácilmente. Ben Plum, el nuevo comandante de los Segundos Hijos, sugiere entrar a la ciudad a través del alcantarillado, pero Daenerys no considera que sea una idea prometedora. Después, lleva a Missandei y a Arstan al campamento de sus hombres liberados, donde es atacada por Mero, quien había estado oculto entre sus hombres liberados, esperando una oportunidad para matarla. Arstan le salva la vida, matando a Mero en el proceso. Sin embargo, Yorah cuestiona las habilidades de Arstan, lo que lleva a Arstan a revelar que en realidad es Ser Barristan Selmy, antiguo miembro de la Guardia Real de Poniente. Barristan revela que Yorah ha servido como espía del Trono de Hierro, proporcionando información sobre Viserys y Daenerys desde su boda con Drogo. Daenerys está furiosa y se siente traicionada por ambos. Los envía a los alcantarillados de Merin como parte de su plan para tomar la ciudad, esperando tal vez que pudieran morir en el intento. Mientras su ejército rompe las puertas de la ciudad desde el exterior y sus arqueros disparan flechas contra los defensores de la ciudad, Yorah, Parristan, Belguas y otros 19 entran a la ciudad por los alcantarillados, para liberar a los esclavos. Con Merin tomada, Daenerys hace que 163 de los grandes maestros esclavistas sean clavados en postes en la plaza frente a la gran pirámide. Aunque logra perdonar a Barristan Selmy, se encuentra incapaz de hacer lo mismo con Yorah Mormont. En su lugar, lo destierra y le advierte que será ejecutado si regresa a la ciudad. Poco tiempo después, Daenerys descubre que el consejo que había instalado previamente en Astapor para gobernar la ciudad ha sido asesinado y reemplazado por un antiguo carnicero que se ha autoproclamado rey y ha esclavizado a toda la antigua nobleza de Astapor. Además, Yunkai está reuniendo nuevos ejércitos y enviando mensajeros para formar alianzas en contra de Daenerys. Daenerys decide que no puede dejar que Merin sufre el mismo destino violento que Astapor y le informa a sus capitanes que se quedará en Merin para aprender cómo gobernar como una reina sobre una ciudad antes de conquistar los siete reinos de Poniente. En Festín de Cuervos, las noticias sobre los dragones de Daenerys y su campaña comienzan a llegar a Poniente, lo cual da marcha a una serie de sucesos en las diferentes regiones de Poniente. En Antigua, varios acólitos de la Ciudadela discuten las historias que han escuchado. Marineros hablan de dragones en Achai, Karp y Merin, dragones entre los Dothraki y dragones liberando esclavos. Aunque todas las historias difieren en detalles, todas hablan de dragones y una hermosa joven reina. Los acólitos de la Ciudadela señalan que, aunque Viserys Targaryen está muerto, Daenerys aún sigue viva. Por otro lado, a cientos de leguas, en Dorne, Arian Martell recuerda haber escuchado historias sobre dragones en Karp y una revuelta de esclavos en Astapor. En Desembarco del Rey, Aurann Waters informa a la reina regente Cersei Lannister que los marineros hablan de dragones en el este. Y más tarde, el maestre de la corte, Qyburn, informa que la revuelta de esclavos en Astapor se ha extendido hasta Merin, afirmando que marineros de una docena de barcos hablan de dragones. En las Islas del Hierro, Euron Greyjoy revela a los señores que hay tres dragones en el mundo. Más tarde, encomienda a su hermano menor, Victarion Greyjoy, a que navegue con la flota de hierro hacia la bahía de los esclavos, para traerle a Daenerys para que Euron pueda desposarla. En Braavos, Samwell Tarly y el maestre Aemon también se enteran sobre los rumores de Daenerys y sus dragones. Aemon se interesa cada vez más en las historias sobre los dragones, pero está demasiado enfermo para aventurarse fuera y conocerlos de primera mano. Solicita que Samwell le traiga a alguien que haya visto a los dragones. Samwell se encuentra con Xondu Doru, quien había visto a Daenerys y sus dragones en Kart. Al escuchar las historias de Xondu, Aemon se convence de que Daenerys es la princesa prometida, y sus tres dragones lo demuestran. El maestre Aemon insiste en que Samwell informe sobre Daenerys a los archimaestres de la Ciudadela, en Antigua, llamándola nuestra última esperanza contra los terrores de los otros en el muro de hielo, y creyendo que se debería enviar a un maestre para aconsejarla en persona. Aún con su estado delicado de salud, Aemon decide iniciar un viaje hasta la Ciudadela de Antigua. Lamentablemente, es durante esta travesía que Aemon Targaryen muere. Al llegar a la Ciudadela, Samwell se encuentra con el acólito Aleras, quien escucha sus historias y lo lleva directamente ante el archimaestre Marwyn. Marwyn decide viajar él mismo a la bahía de los esclavos para brindarle ayuda a Daenerys. En Danza de Dragones, Daenerys gobierna a Merin como su reina, pero se enfrenta a múltiples enemigos. Un grupo de resistencia de nobles guiscarios de Merin, los Hijos de la Harpía, llevan a cabo una guerra en las sombras contra Daenerys, asesinando a esclavos liberados, inmaculados y ciudadanos que han aceptado a Daenerys como su reina. Daenerys ordena la creación de una guardia urbana, formada por los propios merinenses, llamada las Bestias de Bronce, y ofrece una recompensa de mil honores por los Hijos de la Harpía. Para financiar las Bestias de Bronce, Daenerys impone un impuesto de sangre a las familias nobles de Merin, y exige dos rehenes de cada familia noble en un intento de detener los asesinatos. A su vez, los Hijos de la Harpía ofrecen riqueza y gloria, así como 100 esclavas a quien mate a Daenerys, y prometen la muerte a cualquiera que sirva a Daenerys. Los asesinatos continúan, pero Daenerys se encuentra incapaz de dañar a ninguno de sus rehenes. Además, Daenerys forma tres compañías de combate compuestas por sus liberados, los Hombres de la Madre, los Hermanos Libres y los Escudos Leales. Por si no fuera poco, Daenerys también se enfrenta a la antipatía de la nobleza de la ciudad, esto debido a la cantidad de crímenes que se han cometido durante el saqueo. La nobleza en particular ha sufrido pérdidas de propiedades y riquezas. Sin embargo, también hay quienes apoyan a Daenerys. Estos hombres han rapado sus cabezas, abandonado los estilos de cabello tradicionales de la cultura giscari. Los hombres conocidos como los Calvas son liderados por Skaz Mo Kandak, quien sirve a Daenerys como consejero. Por otro lado, Drogon, Viserion y Rhaegal han estado volviéndose más salvajes, y a menudo cazan ovejas en las tierras circundantes a la ciudad. Daenerys paga a los pastores por la pérdida de sus animales. Sin embargo, un día en la corte, un hombre se queda después de que Daenerys ha otorgado una compensación por la pérdida de 23 animales. Después de que todos los solicitantes se han marchado, le presenta los huesos quemados de su hija, Hasea, diciendo que había sido la sombra alada. Conmocionada por la muerte de Hasea, Daenerys ordena la captura de sus dragones. Viserion y Rhaegal son encerrados en un pozo debajo de la gran pirámide, pero Drogon escapa y vuela hacia el mar Dothraki. Nuevamente, y como ya es costumbre, Waite utiliza la magia para visitar a Daenerys una noche, cuando ésta se encuentra sola. Le informa que las velas de vidrio están ardiendo y la advierte sobre los peligros que se avecinan. Pronto llegará la yegua pálida y después los demás. Kraken y Llama Oscura, León y Grifo, el Sol del Hijo y el Dragón del Farsante. No confíes en ninguno de ellos. Recuerda a los Eternos. Cuídate del Senescal perfumado. Waite termina su aparición diciéndole a Daenerys que recuerde quién es ella. A los días siguientes, Daenerys recibe a Xaroxoan Daxos, quien le ofrece 13 barcos con la condición de que parta inmediatamente hacia Westeros. Considera su oferta, pero se da cuenta de que todos sus liberados que se quedan en Merín volverán a ser esclavizados o morirán. Incapaz de llevar a todos a Westeros con solo 13 barcos, Daenerys rechaza la oferta de Xaro y este abandona Merín declarando la guerra. Al sur, los maestros de Yunkai han retomado la esclavitud después de que Daenerys partiera hacia Merín. Y ahora han formado un nuevo ejército con reclutas, esclavos y mercenarios, a los que se unen las legiones de hierro de Nueva Gis. El autoproclamado Rey Cleon de Astapor se prepara para marchar a la batalla, mientras que su enviado, Lord Gael, solicita una alianza entre Astapor y Merín, con el objetivo de ayudar a defender Astapor contra la alianza de Yunkai y Nueva Gis. Daenerys rechaza esta propuesta en varias ocasiones. Posteriormente, el Rey Cleon es derrotado en la batalla de los Cuernos de Hazard, donde es obligado a retroceder a Astapor, solo para luego ser asesinado por sus propios hombres. Tras un breve asedio, los Astaporíes hacen su última defensa y son derrotados, y los Yunkais comienzan su marcha contra Daenerys. Galasa Galare, conocida como la Gracia Verde, aconseja a Daenerys que tome como esposo a un noble de Merín, y propone a Isdar Solorak. Daenerys y Isdar llegan a un acuerdo. Si él logra detener los asesinatos de los hijos de la Arpía durante 90 días, se casarán. Barristan Selmy se opone al matrimonio, pero Daenerys le informa que 90 días es un periodo largo y que Isdar aún podría fracasar. Sin embargo, admite que si Isdar tiene éxito, cumplirá su promesa de casarse con él. A partir de aquí, la situación para Daenerys continúa escalando peligrosamente. Incluso las aguas del puerto están bloqueadas por barcos provenientes de Karr, Tolos, Nueva Gis e incluso barcos de Merín que huyeron cuando Daenerys tomó la ciudad por primera vez. Sin barcos propios ni madera para construir nuevos, Daenerys no puede enfrentarlos en batalla. Isdar ha tenido éxito hasta ahora en prevenir nuevos asesinatos, lo que hace que Skaz Mokandak sospeche de él como el Arpía. Daenerys se niega a permitir que lo torture, dado que esto regresaría a los asesinatos a las calles de Merín. Como si la tensión en Merín no estuviera en su clímax, un grupo de refugiados hasta poríes han llegado a la ciudad. El primero en llegar está infectado con la disantería sangrienta, pronto conocida como la yegua pálida. Más de los astaporíes sobrevivientes en camino a Merín tienen la enfermedad contagiosa. Daenerys sigue las sugerencias de sus consejeros y no permite que los refugiados entren a la ciudad, sino que los hace acampar fuera de las murallas. Mientras tanto, los yuncaítas se ponen en contacto con Isdar Solorak y le informan que están dispuestos a darle paz a Merín, pero requieren oro de Daenerys, así como un acuerdo para que los yuncaítas puedan retomar la esclavitud, y Astapor vuelva a ser una ciudad esclavizada sin la interferencia de Daenerys. Los acuerdos deben ser sellados con el matrimonio de Daenerys e Isdar. Lario regresa a Merín e informa a Daenerys que los segundos hijos se han unido a los yuncaítas, pero que algunos desertores de la banda de mercenarios Los Hijos del Viento se han pasado a su bando. Con cuatro compañías de mercenarios, seis legiones Giscari, camellos cartienses y lanceros Tolosi en camino a Merín, Daenerys no tiene otra opción que cerrar sus puertas. Cansada física y mentalmente por los conflictos con las otras facciones, finalmente Daenerys cede ante sus deseos y se entrega a Dario como amante. El día antes de su boda con Isdar, Dario le presenta a los hombres que han desertado de los Hijos del Viento. Uno de ellos revela ser Quentin Martel de Dorne, quien lleva consigo un pacto de matrimonio secreto firmado por su tío en nombre de Dorne y Sir William Darry en nombre de Viserys, prometiendo la mano de la hermana de Quentin, Arian, a Viserys en matrimonio a cambio del apoyo de Dorne. Con Viserys muerto, Quentin se ofrece a sí mismo en matrimonio con Daenerys. Mientras Barristan ve la oferta como una opción esperanzadora, Daenerys lo rechaza y se casa con Isdar. Isdar invita a los capitanes del ejército yunkai a Merín para firmar el tratado de paz y celebrar la apertura de los pozos de lucha. Para dicho tratado, los rehenes de Merín son enviados al campamento yunkai para garantizar que los capitanes no sufran ningún daño. Para Daenerys, el solo hecho de estar presente en el banquete presenta una humillación y la confirmación de su derrota ante los esclavistas de Merín y yunkai. Por otra parte y días después, Daenerys lleva a Quentin Martel a ver a sus dragones y le sugiere regresar a casa, pues Merín es un lugar muy peligroso para un dorniense. Aparte la presencia de Quentin podría generar recelo con Darío e Isdar. Al día siguiente, Daenerys va al foso de Dasnak para presentar las peleas. Los eventos del día no son del agrado de Daenerys, pues sabe que la multitud solo aclama su nombre por haber permitido que el foso reabriera. Justo cuando está a punto de irse, Drogon regresa a la ciudad, atraído por la sangre y los gritos. Drogon aterriza en el foso para alimentarse del cuerpo de la fallecida Barcena, una de las últimas participantes del foso. La multitud entra en pánico y un hombre ataca a Drogon con su lanza. Daenerys corre al lado de Drogon, monta al dragón y cabalga sobre su espalda mientras él vuela fuera del recinto. En Merín, muchos temen que Daenerys haya muerto, y el caos vuelve a apoderarse de la ciudad cuando las diferentes facciones y sus intereses chocan entre sí. Sin embargo, Daenerys sigue viva. Drogon la ha llevado volando a una colina en el mar Dothraki, a la que ella bautiza como Rocadragón, en honor a la isla que la vio nacer. Eventualmente, Daenerys recorre a pie el camino de vuelta al sur del mar Dothraki, siguiendo un pequeño riachuelo que ella cree que desembocará en el río Escajasadán. En el camino de vuelta, cae enferma y tiene una serie de alucinaciones mientras yace en la hierba. Estas alucinaciones incluyen a Quaite, a Viserys, a Yorah, y parecen girar en torno a la idea de olvidar quién es ella realmente. Finalmente, Cal, Yago y 50 de sus guerreros encuentran a Daenerys parada junto a Drogo. Así es como termina la participación de Daenerys en Danza de Dragones. La historia de Daenerys es de las pocas que nos deja ver pequeños adelantos de cómo podría ser el desenlace de la saga de Canción de Hielo y Fuego. A través de las profecías y visiones que experimenta el personaje de Daenerys, los lectores confabulan diversas teorías sobre un posible desenlace donde la casa Targaryen y la casa Fuego Oscuro podrían enfrentarse por el control de Poniente. Si bien sabemos que Daenerys es un personaje central en la historia de Canción de Hielo y Fuego, no necesariamente tendría por qué llegar al desenlace de la historia, pues sabemos que Martin no la piensa dos veces para desaparecer personajes principales de su historia. En lo personal, creo que la historia de Daenerys en los libros y la historia que vimos en la serie de televisión será totalmente diferente, puesto que la mayoría de los personajes que rodean a Daenerys en sus últimos capítulos estimulan una versión alterna de la historia. Daenerys podría pasar casi todo el sexto libro todavía en Merrim, hasta ese evento que la haga recordar quién es ella realmente, tal cual le ha repetido Quaite en tantas ocasiones, y concluye su participación en Vientos de Invierno viajando a Poniente al final del sexto libro. Durante el séptimo libro, Un Sueño de Primavera, bien podría enfrentarse al personaje de Jon Grieve, quien dice ser el hijo de Rhaegar Targaryen, hermano de Daenerys, pero bien podría ser un impostor Fuego Oscuro. La profecía del dragón de tres cabezas que tuvo en la Casa de los Eternos también nos hace pensar que aún falta otro Targaryen por revelar su identidad. Todo apunta a que podría ser Jon Snow, según las teorías que aún no se confirman en los libros. Martin ha declarado en repetidas ocasiones que la trama en los libros y la trama que vimos en el show de televisión sí será diferente, pero a la vez también será muy parecida. Según el mismo Martin, la cantidad de personajes que moldean la historia en los libros es mayor, por lo que la historia en los libros debe ser diferente, y todos esos spoilers que la serie nos ha dado bien podrían no ser spoilers al final. Aún con toda esta especulación, la historia de Daenerys en los libros es muy fácil de disfrutar, pues está llena de luchas, situaciones de desventaja, amoríos y sobre todo dragones, los cuales inyectan ese toque de fantasía a la trama. Al final, no nos queda más que esperar a que se libere el sexto libro de la serie, y que podamos disfrutar la dirección que tomará la historia de Canción de Hielo y Fuego. Si has llegado hasta este punto del video, no olvides darle me gusta y compartirlo, pues ayudarás a que más personas vean mis videos y el canal crezca. Gracias por haber visto el video, y sin más que decir, nos vemos en el siguiente.